El proyecto Estado de Sac que coordina Antonio Rodiles y Ailer González realizó el Café Saxo, espacio plural que tuvo como invitada especial a la artista plástica cubana Tania Bluguera. El encuentro cultural tuvo lugar a las 6.30 de la tarde del 12 de febrero en la sede de Estado de Sac en el capitalino municipio Playa. Ailer González explicó a los asistentes sobre el Café Saxo. Este espacio se llama el Café Saxo, que es otra de las sesiones de Estado de Sac. La inauguramos el año pasado con el poeta Rafael Alcides, luego estuvo otro poeta de las Tunas. Hicimos el segundo Café Saxo, era la idea original del espacio, era una justificación para tomar café y conversar con alguna persona del mundo de las letras. Pero en este caso hemos aprovechado que está aquí Tania, que no es el mundo de las letras, pero es el mundo de la plástica, y de todas maneras todo eso se mezcla, se cruza. Bluguera comentó sobre su carrera y trabajo artístico ante más de 60 activistas de la sociedad civil que asistieron al encuentro. Yo terminé en el año 92 en la universidad y en el 99 me fui a estudiar una maestría a Chicago, en Estados Unidos. Y ahí hice una maestría en performance, porque aquí no se dan un... La performance no se estudia. Yo creo que una cosa le falta en Cuba, quizás pues es una isla, porque muchas veces no salimos de aquí, por todas las circunstancias que conocemos, es que la gente a veces no tiene el derecho a reinventarse, ¿no? Y una cosa buena de ir a otros lugares es que puedes decir, bueno, a ver, quiero ser esta persona y voy a intentarlo, ¿no? En Cuba gran parte de la política que se ha hecho hasta ahora ha sido mediante actuaciones, ¿no? Y muchos de los que están aquí presentes saben que los actos de repudio y todos estos actos de represión en Cuba son parte de una actuación que hace el régimen, que quiere mandar una señal al resto de los ciudadanos para que vean cómo la pasa quien se atreve a hablar. O sea, de alguna forma, el régimen ha sido muy bueno también en estos performance para lanzar mensajes, enseñanzas y paralizar a la sociedad cubana. Tratar de que estos actos que hacen sean los más aborrecibles posibles, los más brutales. Bueno, primero, todo buen político entiende muy bien cómo utilizar lo simbólico y cómo jugar con gestos teatrales, incluso, ¿no? Pero yo creo que lo que está pasando incluso con lo del 30 de diciembre es que hay una confrontación estética, incluso, podríamos decir, que yo estoy proponiendo hacer un performance, es decir, que la gente que participe, que termine la obra, haga la obra suya y se la debe para su casa en su cabeza, en su memoria. Y el gobierno propuso hacer un teatro tradicional con un guión, que ya todo el mundo se lo sabe, con un personaje que ya están preestablecidos y ellos tienen que meter a todo el mundo en esos personajes. Y algo que realmente le falta, yo pienso, un poco de creatividad. Yo creo que parte de lo que está sucediendo es que con todo este pequeño momento que hubo de desestabilización simbólica, pero además ideológica, con el anuncio del restablecimiento de las relaciones, también yo creo que hubo un resquebrajamiento o un poner en duda las metodologías simbólicas represivas o, digamos, para crear miedo que ellos utilizan. La artista se define e identifica con los movimientos sociales que hay en diferentes países y confiesa ser una activista social. Yo realmente como me defino es como parte de los movimientos sociales. Es decir, yo fui una de las iniciadoras del movimiento Copa de Wall Street en Nueva York y eso es lo que a mí más me... Es decir, me ha formado estar en Cuba, la ideología que me metieron en la escuela, la contradicción entre lo que me dijeron que eran las cosas y lo que yo vi y viví. Por eso soy artista, porque estoy tratando de encontrar la relación entre esas dos realidades, la proyectada y la vivida. Y a la misma vez, lo otro que más me ha influenciado es los movimientos sociales. Yo me identifico, por ejemplo, con los movimientos de Tahir Square, de 15M de Los Indignados, de Occupy Wall Street. Esas son las entidades con las que yo me siento más afectada. Al finalizar el intercambio entre los conductores del espacio plural y el público asistente, la artista manifestó. Los artistas en Cuba durante los años 80 sufrieron una censura muy grande, una censura que literalmente había un proyecto de un artista que se llama Alexis Novoa, que era hacer una exposición de arte abstracto como respuesta a tanta censura. O sea, el arte abstracto es un cuadradito con pintura roja, algo que no es político y eso fue censurado. O sea, ese nivel de censura. Entonces, claro, después que esa generación se va, la generación que viene atrás ya sabe un poco cuáles son los límites y yo creo que el único límite que no te dejan cruzar aquí las instituciones es precisamente estar como hoy en un lugar donde están artistas y activistas. En el espacio plural estuvieron presentes también a Mauri Pacheco del proyecto ONI Zona Franca, Raúl Borges del Partido por la Unidad Demócrata Cristiana, José Díaz Silva por el Movimiento Opositores por una Nueva República, representantes del Movimiento Damas de Blanco, entre otros activistas. Fue un reporte de Roberto de Jesús Guerra Pérez desde La Habana, Cuba, para Hablemos Previsión.